que transabandita aquí pixie estamos en un gameplay de smite rock duel y hoy estamos con y moja estamos en contra de un loki lo que si es interesante es que tenemos una yemoja la han estado pidiendo no sé si la verdad quieren ver a yemoja o me quieren ver sufrir a mi tal vez es algo de los dos lo que no me agrada es ir en contra de un loki lo que sí no sé por qué no juego mucho de yemoja o casi no lo juego más bien es que si el culo me imagino que el culo no afecta pero para los que no han jugado y en moja lo poco que sé es que no veo loki hasta aquí ok mmm va robo de vida en serio hace que va guarro mi compadre gasto mucho mana mmm ya ok pensé que ya va como se llama el bombas creo que ya no es tan útil como antes ok está detrás de mí lo estoy oyendo no quiero que me pegue la verdad uff que buen bodyblock me metiste chavo me imagino que va a ir por el como se llama el el maldito ese de los se me va la las palabras las words mmm el soul litter un poco guarro su parte pero bueno lo único bueno es que no se puede hacer ese buffo tan rápido porque no tiene mannequins like me gracias por el buffo ahora va a estar súper enojado porque le robó un buffo bueno tampoco es que tenga mucho mana ok seguimos no sé si hubiera sido mejor agarrar este blue pero bueno ok yo no sé estar haciendo mi buffo el guarro este no sé por qué no va a quedar o sea solo está dando lástima sin mana y si son un frenesi este va a one shotearme de primeras pero fino no sé si más de rato se hará trascendencia me imagino que sí si no pues está perdiendo mucho daño prácticamente score la trascendencia con el lucky pero bueno ok vaqueamos ya tenemos para igual me puedo hacer una yomoja a básicos ojo al lato no me lo había planteado puede venir bien vamos a ver cómo transcurre la partida a ver si no perdemos a ver si no perdemos al minuto 10 ok vamos a subir esto no estoy subiendo de el río para nada por el río ah sí pues mira quien se está muriendo ahora no te esperabas esto de una yomoja o sí una vez que vi que tiró su ulti no podía escapar de la mía así que era rip de dream no se esperaron como digo muchos el daño de yomoja que sí hace buen daño gracias no sé qué intentas la verdad me voy ah igual no está a punto de salir el red me hago en daño la verdad hola voy a tirar esto para pushear con la tontería pusheo muy muy bien right venga para acá este va a ser anti healing que la verdad me la suda demasiado me conviene más bien a mí porque no lleva defensa de momento ok no llegó intentaba llegar el buffo este y ahora yo voy por defensa de hecho voy a esperar porque quiero comprarme full breastplate lo único malo es que no le estoy diciendo tanto daño a la torre igual como digo me puedo hacer un una yomoja attack speed inclusive puedo ir al poli para hacer buen daño a torres y esas cosas me voy creo que puede ser la mejor opción creo que sí o igual con con el starter este del del bancroft ya saben que te da attack speed pues puede ir híbrido que estaría muy bien para serles sinceros vamos a activar el 3 ya miren esto no sirve para huir o para que no huya o sea que está muy muy bien ok un poco de daño ya tiene eso ataqueado ya te doy miedo hacer engage no wait what ah buen daño me tengo que hacer anti healing porque si no se va a colar mucho la verdad me me gustaría eh tener más el manacito este el el que te regenera pero ah ya respeto un poco más el compi eh antes estaba muy flipadito porque vio que era una yemoja pero una kill y se enseñan a respetar mmm si soy yo duns la verdad me la suda muchísimo ok no tiene no tiene maná ok ok bueno lo suficiente creo que se está subiendo si se está subiendo eso simplemente para pushar bueno bueno ajá si 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 que más se me muere el chavo eh ok me largo me largo que de hecho ya tengo para el anti-healing esto es me imagino me imagino que ahora ya irá por defensa así que va a ser un poco más difícil presionarle ah bueno no ahora si creo que va anti-healing ok lo único malo es que está ganando tiempo ok lo regenero tan rápido ok gracias no un basic ahí está me preocupa no regenerar tan rápido el mana este pero ya saben que bueno no sé si sepan pero eso es eh aumenta comprando ítems que te mejoren el mana obviamente no me largo lo único que me consuela es que no me puede ganar mira vamos a donde está el mana mana me voy a hacer stacks van a ver tengo esto tengo el otro igual un pero me va a empujar eso para atrás así que no me voy a meter lo activé mal puede que un thorns ahí se motivó de más haciendo el engage no está mi compi esto por aquí esto por él ok como estamos dominando el pobre Loki fuera de broma lo único malo que no puedo activar la ultimia así a la ligera porque se puede escapar muy fácil con su ultima así que no es la mejor opción obviamente ok 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 me largo ahora me imagino que va por penetración voy a hacer esto y empezamos a stackear y de ultimo igual igual si me hago attack speed ok digo no estar haciendo eso igual voy a tener muy buen attack speed si me mejoro el hola está por aquí en serio estamos huyendo de una yomoga ok está mal posicionado nice y ese frenzy del pánico me la suda vaya ulti loco lo encerré para que no molestara y no sé que sea quedándose ese sin mana o sea estamos locos o que me largo de hecho ya voy a mejorar esto como digo y vamos a attack speed como digo seguimos se hizo titan's vain está bien ok creo que se va aquí por ese lado hay que ir con cuidado me imagino que va a querer ser un engage loco o algo por el estilo si no todavía no tengo la ulti vaya daño noco estos son minions de fuego si son minions de fuego bien estamos haciendo buen daño ok vamos a ver que hace yo estoy esperando bueno tal vez debería ir por ese ese red se ve que se la suda bueno no está yendo a defensa eso es bueno no sé si muy heroico de su parte o muy tonto porque pues estuviera muchísimo más cómodo si no si como se llama si tuviera defensa lo que sí siento es que esto no se me regenera tan rápido aunque ya voy full de esto de la pasiva pero bueno encima ya va a salir el maldito como se llama el fénix así que vamos a intentar nuevamente hacerlo los de ok 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 me cago en todo al final no salió tan mal puede haber salido peor la verdad vamos a tirar con todo aquí claro que sí campeón no llegaste ay 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 está muerto GG no lo escuché ahora yo bueno eso ya es GG era lo que tenía que hacer forzarlo a hacer el engage porque simplemente estaba jugando defensivo y GG me hubiera ganado fácil pero el chavo quiso ir sin defensa I don't know why digo yo esta yemoja me la farmeo full daño pero pues no no fue el caso si hubiera ido bombas igual y si pero mucha gente piensa que ya bombas no no es tan buena sigue estando bien no como antes obviamente pero este con ciertos picks sobre todo con Loki es muy buena pero el decidió no ir esto encima no ir trascendencia te quita mucho daño esto te da sustain pero a costa de demasiado daño o sea no conviene igual si se hubiera hecho las dos pues todavía pero pues no sé si esto iba a ser no creo la verdad era muy late en una trascendencia igual y si pero quien sabe nunca lo sabremos y nada gente eso fue la partida del día de hoy hasta la próxima mal chau ¡Gracias!